Bueno, ya estamos de regreso y como estábamos platicando hace un ratito acerca del tamaño de los perros, muchas veces tenemos un perrito y lo que queremos es un mini toy y lo compras en la calle sin saber ni a quién le estás comprando y en unos dos meses resulta que ya tienes un perrazo que no cabe en el departamento donde vives y lo más fácil es votarlo. ¿Tú cómo ves esta parte, Pau? Mira, esto es muy importante. Una vez que decidimos que queremos tener una mascota, entonces hay que pensar cuál es la mejor mascota que yo puedo tener. Ok, mi espacio es grande, bueno, me puedo dar el lujo de tener un gran danés a lo mejor, ¿no? Y que además son bellísimos esas razas. Bueno, todas. Son maravillosos, pero todos son increíbles, como tú dices. Pero, si mi espacio es pequeño, bueno, voy a ver si la mejor opción es un perro pequeño o un gatito, ¿no? A lo mejor un gatito, este, yo ya sé que los gatos no crecen, nunca van a crecer tanto. Ahora, si mi elección es un perro, bueno, veo cuáles son las razas que son pequeñas. O la mejor opción para mí sería voy a un albergue y veo los perritos que ya están ahí. ¿Por qué? Porque muchos perros ya son adultos. A lo mejor ya veo y digo, este es de este tamaño y ya no va a crecer. Él puede estar con nosotros. Ahora, si yo quiero adoptar un cachorrito, lo mejor es preguntar, ¿qué talla va a ser? Si va a ser talla gigante, como el gran danés, o si va a ser talla grande, a lo mejor como un labrador, es una talla grande. Si va a ser una talla mediana, que es más o menos un coque, o una talla pequeña, que es como el Yorkshire, como el poodle, todas esas razas que no crecen tan altas. Es muy importante que sepamos que ellos necesitan espacio. Entonces, si yo quiero tener un labrador o quiero tener un golden, pero mi espacio es pequeño, bueno, le puedo dar la oportunidad a una raza más pequeña. Quizá en algún momento yo tenga un espacio más grande y entonces pueda tener esta mascota, pero tenerlo en un espacio tan chiquito, la verdad, no es bueno, porque ellos mismos empiezan a desesperarse, ¿no?, en espacios pequeños. Y también, si un día no tengo la posibilidad de sacarlo a pasear, pues prácticamente es una crueldad tenerlo en un lugar tan pequeño. Entonces, yo creo que hay muchas opciones. O sea, si quieres tener una mascota, por opciones, no paramos. Claro, claro. Y bueno, también que les podamos poner una plaquita, ¿no?, donde diga cómo se llama el perrito. Muy importante, muy importante. Mira, a veces la gente dice, no, es que yo no quiero poner mi dato en ningún lugar. Pero sí hay que tomar en cuenta que aunque el perro nunca se salga de la casa, puede caber la posibilidad de que el día se salga. Importante, el nombre del perrito y un teléfono donde te puedan contactar, pero datos actualizados. Si él se pierde o si ella se sale de la casa, es más fácil que regrese. Si tiene una plaquita, a que sí no tiene nada, ¿no? Entonces, yo les recomiendo de verdad que siempre los traigan con sus plaquitas, con sus datos actualizados. Entonces, ellos no, si ellos se pierden, ellos no pueden decir, ah, yo vivo en tal calle o háblenle a mis dueños, ¿no? Ajá. Si ustedes están en tal. Entonces, sí, vamos a echarles la mano poniéndole una plaquita de identificación, que eso es parte de ser un dueño responsable también. Claro. Y bueno, si no eres dueño responsable, pero quieres hacer algo por los perritos, por los gatitos, ¿qué podemos hacer? Mira, hay muchas veces que, por ejemplo, queremos tener alguna mascota, pero de verdad no podemos, porque también hay que ser realistas, ¿no? Alguien que viva solo, por ejemplo, y que salga a trabajar todo el día, pues no va a poder tener una mascota a lo mejor porque no lo va a poder cuidar. Si te gustan los animales, pero no puedes adoptar uno o no puedes tener una mascota, hay muchas formas de ayudar. Mira, están los refugios. Puedes hacer voluntariado, que ellos necesitan muchos voluntarios, ¿no? Que nos ayuden a pasear a los perros, a lavar los platitos, a darles de comer. Hay muchas actividades que hacer dentro de un refugio. Puedes, por ejemplo, alimentar perritos en la calle, ¿no? A mí me gusta mucho, luego yo en la cajuela del coche traigo botellas de agua, algunos platitos desechables y croquetas. ¿Qué es lo que hago? Que cuando veo a algún perrito, igual, si puedo, me orillo y le sirvo agua y le sirvo croquetas. Si no puedo hacer esto, puedo dar donativos en efectivo o puedo dar donativos en especie. Oye, ¿qué es en especie? Ah, pues en algún albergue o alguien que yo conozca, que sea un protector independiente o que se dedique a ayudar a animales, pues le puedo regalar un costal de croquetas, le puedo regalar, a lo mejor, unas correitas, unos platitos. O le puedo dar dinero y decir, mira, lo que tú necesites, que tú creas que tú necesitas para las vacunas, para esterilizar, para eso, aquí está, yo te lo doy. Esa es una forma de ayudar, ¿no? O quizás apadrinar a un perro. Hay varios refugios, por ejemplo, el que está aquí cerca de nosotros, que se llama Alianza Canina, que está en Lomas de Pocoyo, tiene un programa donde tú puedes apadrinar a un perro. ¿Qué quiere decir? Que tú les ayudas con los gastos de ese perro, mientras le encuentran un hogar. O sea, tú estás ayudando a ese perrito a que tenga una vida digna, aunque esté todavía en el refugio, que los tienen súper bien, la verdad es que los tienen muy bien. Y cuando ellos encuentren una casa para el perrito, entonces tú le puedes dar la oportunidad a otro perro. Y de alguna forma no tienes que estar presente físicamente. Pero puedes, entonces te digo, realmente para ayudar, hay muchísimo. Muchísimo. Otra cosa que yo les pido mucho a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, es, ahorita está el calor fuertísimo. Hay muchos animalitos ahí afuera que se deshidratan. Entonces, vamos a regalarles agua. ¿Cómo? Pues podemos poner un balde afuera de nuestras puertas. De verdad, que un perrito que pase por ahí y pueda tomar agua va a ser un oasis, un oasis para ellos, ¿no? Claro, claro. No importa nada, podemos ponerles agüita, refrescarlo y dejar que ellos, pues, se refresquen, ¿no? Y si tengo la oportunidad también, a lo mejor, de ganarme la confianza de un perrito todo y esterilizarlo, de verdad, no pierdan la oportunidad porque eso va a ayudar. A lo mejor son pequeñas acciones, pero que si todos empezamos a sumar, van a tener grandes resultados. Y bueno, Mayri, yo te puse unas fotos en el chat de tu face, por si pudiéramos ayudar, que nos ayudaras a poner las imágenes. Mayri, que es una lindura, igual que Irving, que es con quien yo estoy en las tardes, y los dos son maravillosas personas y nos ayudan mucho con esto del programa, para que nos pongan la foto tuya con tu perrito y la mía, y que se vea el amor que les tenemos y que se vea el amor que ellos nos tienen a nosotros, porque son seres maravillosos en verdad. Sí, además, muy importante, Laura, mira, hablando de la energía, que es algo que nos gusta mucho a ti y a mí, la energía del dueño tiene mucho que ver con la energía del humano. O sea, un dueño tranquilo, un dueño armonioso, un dueño que está en paz, va a tener un perro tranquilo, armonioso, de paz, dueños agresivos, que les guste el pleito y todo, van a tener perros así, no importa la raza. La verdad, nosotros les contagiamos mucho a los perros nuestra energía, ellos se comunican con nosotros por energía. Entonces, si queremos que nuestros perritos estén tranquilos, que sean una lindura, bueno, pues podemos empezar por nosotros, hacia los demás, y sobre todo hacia nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Pau, por habernos hablado de esto. ¿No nos has dicho dónde te podemos encontrar? Si necesitamos, por ejemplo, tener una clase ahí en tu club, ¿dónde podemos localizarte? Ah, claro que sí, mira, vamos a tener pronto un taller, todavía no tengo la fecha. Ahora, donde nos pueden localizar, les voy a dar el teléfono con la clave lava, es 01735-152-4836, o nuestro Facebook, que es, nos encuentran como evolucioncreativa.club, así nos encuentran en el Facebook. Ok. Tenemos varios talleres, los fines de semana también, por ejemplo, de repente tenemos el de huertos orgánicos o huertos urbanos. Entonces, viene gente, por ejemplo, de la ciudad, aprovechan para pasar el fin de semana aquí, y además vienen a su taller. Pronto vamos a tener un taller que se llama Abra Cababra, que habla de esto, del poder de la palabra, del poder de la declaración, de cómo alinear nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción, para entonces conseguir lo que queremos. Todavía no tenemos las fechas porque estábamos dudosos con esto de la Fermanazanta, pero en el Facebook pronto va a estar publicado. Nosotros ahí todos los días publicamos los talleres que tenemos, los talleres que se abren, si conocen a alguien que vive en esta zona, o si ustedes hacen talleres y les gustaría tener un espacio acá en Morelos, también es una opción, ¿no?, que pudieran traer su taller para acá y a lo mejor traer gente de la ciudad y buscar también gente que está acá que se una al taller. Y claro, yo voy a hacer una cita contigo para poder dar mi taller ahí contigo en tu club. Claro que sí, Lau, ya, tú sabías que ya estabas más que agendada. Exacto, gracias. Los invitamos a todos, de verdad es un espacio, Evolución Creativa es un espacio para todos, que lo que queremos es que la gente se sienta bien consigo misma y que de verdad desarrolle y se conozca a sí misma a través de las actividades que tenemos. No es nada más una clase de danza, es conocerme a mí mismo a través de la danza, a través de la música, a través del yoga, a través de todo lo que yo puedo descubrir que sí puedo hacer. Muy bien, Pau. ¿Y con qué despedirías nuestro programa el día de hoy? Haciendo referencia obviamente a las mascotas y obviamente a eso que tú haces ahí en tu club. Bueno, pues recomendarles que seamos felices, porque todo eso obviamente se transmite, ¿no? El hacer actividades que nos llenan, nos llenan de felicidad, nos da felicidad. Y obviamente eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestras mascotas. Y sobre todo con las mascotas, bueno, pues a veces vemos muchas cosas que nos parecen injustas, ¿no? Con los animales. ¿Cómo lo podemos erradicar esto? Concientizando a las personas. Yo lo puedo hacer, Lau lo puede hacer, pero si lo empezamos a hacer todos, hablar de, oye, esteriliza a tu perrito, ponle su plaquita, mira, vamos a adoptar, no hay que comprar, este, es importante ayudar a los animalitos de la calle en la medida de nuestras posibilidades. Todo esto, si todos vamos hablando con nuestros conocidos acerca de esto, Lau, podemos tener grandes resultados. Va a llegar más rápido a más personas que si nada más lo platicamos tú y yo o no lo platicamos por WhatsApp o subo una imagen en Facebook, ¿no? Y también utilizar las redes sociales responsablemente con estos temas. Pues sí, muchísimas gracias, Pau. Ha sido un privilegio contar contigo con toda esta información que nos has dado. Te quiero mucho, te mando muchos besos. Sigue disfrutando del sol al igual que nosotros acá. Agradezco mucho a Mayri también por todo lo que nos ayuda, a Irving que también ya llegó y que está aquí. Muchas gracias a Kari que me acompañó para estar aquí el día de hoy y hacer tu programa. Muchas gracias a todos. Pues que pasen un feliz fin de semana de Puente, Pau. Gracias, igualmente allá. Disfruten el DF que debe de estar vacío porque todos están acá, se lo asegura. Eso está llenísimo, pero estamos muy contentos. Nos encanta que nos vengan a visitar y vengan a conocer Huastepec. La verdad es que están habiendo muchos cambios y el clima ahorita está fabuloso. Y bueno, ya haremos también mi taller allá para que la gente que está aquí, pues se vaya a dar la vuelta allá y estén ahí en tu club y lo conozcan y se pueda hacer algo grande. Claro que sí, acá los esperamos. Muchas gracias, Pau. Gracias, adiós a todos. Hasta luego. Esto fue Libera tu vida. Muchísimas gracias. Regresamos el próximo jueves para una emisión más de este programa. Soy Laura Tapia. Muchísimas gracias.